Música Hola coleguillas, hoy en que divertidos es aprender os traigo un vídeo que va sobre una aplicación que está siendo muy jugada y seguro que muchos de vosotros la estáis jugando se llama Pokémon GO, está genial y es muy divertida así que en este vídeo os voy a contar como conseguir experiencia y así poder subir de nivel más rápido y los premios que podemos ganar en cada nivel así que bienvenidos, ya empezamos en Pokémon GO se puede conseguir muchos premios al subir de nivel como por ejemplo la Pokéball, pociones e incluso incubadora de huevos y muchos más pero antes de ver los premios de cada nivel vamos a ver como podemos ganar la experiencia para poder subir de nivel y poder ganar esta recompensa Música Música Ahora que ya sabemos cómo subir de nivel vamos a pasar a ver los premios y recompensas a conseguir en cada nivel recordad que hasta el momento solo conozco hasta el 18 Música 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 Bueno chicos, espero que este vídeo os pueda ayudar a mejorar en Pokémon GO y de esa forma poder cazar más Pokémon yo tengo 7 Pokémon yo tengo 7 Pokémon y vosotros, ¿cuántos Pokémon tenéis? podéis dejar comentarios diciendo cuántos Pokémon tenéis, si os gusta la aplicación sería guay poder leer que os parece esta aplicación para móvil y bueno, yo la tengo, ¿vale? como bien he dicho, tengo 7 Pokémon, me encanta y bueno, espero que os gusta y bueno, espero que me podáis poner comentarios si os gusta, no os gusta o que os parece así que bueno chicos, espero que este vídeo os haya gustado y bueno, si os ha gustado dale me gusta, compartid con vuestros amigos y ya sabéis que si no os queréis perder ninguno de nuestros vídeos, suscribiros a nuestro canal hasta la próxima amiguitos hasta la próxima amiguitos